En la sexta semana del año hay una reducción de casos de COVID, confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Ahora hay solamente 2.9% de casos activos. La hospitalización en camas generales es del 40%. Explicó que los cambios en el indicador de hospitalización suelen transcurrir entre una y dos semanas después de la reducción de casos, mientras que para la baja en la mortalidad hay un promedio de 21 días tras la baja en los contagios. Si comparamos la segunda ola con la cuarta, hay una reducción de 72% en las defunciones. En Jalisco, por segundo día consecutivo, la Secretaría de Salud reportó una disminución de casos de COVID. Este lunes fueron 4.013, 596 menos que la jornada anterior. En cuanto a las víctimas mortales, fueron registradas 9. En el estado hay 827 pacientes hospitalizados. Es el 53% de la ocupación en instituciones públicas. Jalisco está por encima del promedio nacional en este indicador, que es del 40%. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.